Aunque los almenienses parten con ventaja tras el 1-0 del partido de ida, en el Deportivo se cree en la remontada. La gran novedad en el cuadro de Lotina es la presencia del canterano Yago Bezeiro, delantero todavía en edad juvenil y que apenas ha jugado un par de encuentros con el filial. Si salgo voy a intentar hacer lo mejor que pueda para el equipo y ayudar lo que pueda. La responsabilidad no recae sobre mí, porque yo soy nuevo y estoy entrando ahora, pero yo voy a salir y hacer lo que sea. Lotina planea reservar a algunos titulares habituales. Lopo y Juan Rodríguez no han entrado en la convocatoria y otros comenzarán el partido en el banquillo. A pesar de esto, el técnico no quiere oír hablar de que se tira la copa. Es un partido bonito, ante un Almería que está en un buen momento ahora ya lo demostró contra el Madrid y yo creo que en ese aspecto tiene que ser un partido muy interesante para nosotros. Si el Deportivo logra el pase, todo hace indicar que el Barcelona sería su rival.